Hola, buenas tardes. Soy Claudia Lugo y me acompaña el camarógrafo Jorge Pérez y estaremos conversando sobre algunos de los concursantes al Festival San Remo Music Hours. También le comentaremos sobre el trabajo del canista Rodrigo Sosa, pero eso será más adelante. Yo le invito a que se quede con nosotros justo aquí en Tiempo Real.